Ay, Bardias y Barra, dejaron con el corazón roto ¿Por qué será? Porque su novia no quiere sexo hasta el matrimonio ¿Cómo lo ves? Es muy a la vieja escuela ¿Por qué? Eh, 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 mi hermana Me la voy a seguir jalando No te preocupes, aquí te espero Tengo como una docena de condones Estoy listo para mí Bravo, bravo, bravo